Bienvenidos a la que muy probablemente será la última entrega de esta introducción, de estos vídeos de introducción a ODK Collect y a la sintaxis XLS Form. Aquí vamos a ver unas últimas consideraciones, un poco cosas sueltas que han ido quedando y vamos a insistir en algunas de las cosas que ya hemos visto de manera que simplifiquemos un poco toda esta tarea de la generación de formularios complejos. En este vídeo vamos a ver la selección encascada mediante la columna Choice Filter, cómo trabajar con códigos de barras, qué hacer con la hoja Settings, qué nos permite hacer la hoja Settings, el uso de formatos, cómo referenciar un valor y cómo trabajar finalmente con condiciones complejas. Empezamos con la selección encascada. Supongamos que queremos preguntarle al entrevistado en qué municipio vive o cuál es la comunidad en la que vive. Si esto lo podemos hacer que se entre mediante una pregunta tipo texto, lo que nos va a dar probablemente problemas de entrada de datos, nos va a dar problemas de que la misma comunidad puede estar escrita de diferentes maneras. Para evitar esto lo que podríamos hacer es dar los nombres de las comunidades y que el entrevistador seleccionará una de ellas. Sin embargo, el número de comunidades puede ser extraordinariamente grande y no nos cabría en la pantalla y sería muy pesado de realizar. Podemos hacer que la pregunta se realice mediante una serie de preguntas encascada. Por ejemplo, podemos preguntar al principio por el departamento. Supongamos que la administración de un país, la división territorial de un país estaba primero en departamentos. Los departamentos están divididos en provincias y las provincias están divididas en municipios. Hay unos pocos departamentos, pongamos una decena, en cada departamento hay unas pocas provincias, pongamos 10 o 15 provincias o quizá menos, y en cada una de las provincias hay algunos municipios, pongamos también que por debajo de una decena. Esto sería un ejemplo aplicado a Bolivia, pero cada uno puede aplicarlo a sus necesidades y a sus condicionantes. Entonces, lo que podríamos preguntarle primero, en lugar de preguntar directamente en cuál es el municipio en el que vive, podríamos preguntarle primero cuál es el departamento. En función del departamento que se nos conteste, ofrecerle las provincias de este departamento, solo las provincias de este departamento y en función de la provincia que se seleccione, darle la lista de los municipios de esa provincia. De esta manera, hacemos una selección encascada. Primero seleccionamos el departamento, después seleccionamos la provincia dentro de las del departamento y después los municipios dentro de los de la provincia. Veamos el ejemplo simplificado de Bolivia. Para hacer esto, necesitaremos que en la hoja Survey nombremos una nueva columna como Choice Filter, Choice Filter, separado por un guión bajo. En esta columna pondremos los filtros que nos permitirán esta selección encascada. Hoja Survey, Choice Filter es la columna con las selecciones encascadas, con los filtros. Entonces aquí tenemos cuatro selecciones, Select One, seleccionaremos un solo departamento entre la lista de departamentos, una sola provincia entre la lista de provincias y un solo municipio entre la lista de municipios. Por lo tanto, todos ellos son del tipo Select One. A la hora de seleccionar el departamento no tenemos ningún filtro. Seleccionaremos un departamento entre todos los departamentos en los que trabajemos o en todos los departamentos del país. A la hora de seleccionar la provincia, aquí sí que tenemos un filtro y es que solo utilizaremos aquellas provincias, solo se nos mostrarán en pantalla aquellas provincias que pertenezcan al departamento que hemos acabado de entrar. Cuando el valor del departamento sea el de la respuesta a la pregunta anterior. Y finalmente, a la pregunta sobre los municipios. El municipio tiene que pasar por dos filtros, solo nos aparecerán los municipios que estén en el departamento y en la provincia que ya hemos seleccionado. A continuación, en la hoja Choice hay que definir la lista de municipios y los tendremos que poner todos. Aquí sí que habrá que escribirlos todos. También habrá que escribir toda la lista de provincias y toda la lista de departamentos. En el list name tendremos todos los departamentos. En este caso simplificado tenemos solo dos departamentos. De La Paz y Oruro tenemos cuatro provincias que pertenecen a estos dos departamentos y tenemos una serie de municipios que pertenecen a estas provincias de estos departamentos. Hay que definir en la hoja Choice dos nuevas columnas, una para cada uno de los filtros, una para el departamento y una para la provincia. El nombre de estas columnas, departamento y provincia, tiene que coincidir exactamente con los names que hemos dado en los Select One de la hoja Survey. Departamento para la pregunta sobre el departamento, provincia para la pregunta sobre la provincia. Bien, empezamos con seleccionar el departamento. Es un Select One. Entonces, esto es una cosa de las que ya habíamos visto. En la hoja Choices tendremos, en este caso simplificado, tenemos dos posibles departamentos, el departamento de La Paz y el departamento de Oruro, cada uno con su Name, y aquí no hay filtros. La segunda pregunta, tenemos que seleccionar una provincia. ¿Pero qué provincia? Una provincia dentro de las del departamento. Entonces aquí sí que tenemos, en la hoja Choice, sí que tenemos la lista de las provincias y sí que tenemos un filtro, el filtro de que en cada provincia nos dice en qué departamento corresponde. La provincia de Pedro Domingo Murillo corresponde al departamento de La Paz y las tres provincias de Sabaya, Carangas y Cercado corresponden o pertenecen al departamento de Oruro. Finalmente, a la hora de seleccionar los municipios, tendremos en la hoja Choice todos los municipios y para cada uno de los municipios tendremos que definir a cuál de las provincias pertenece y a cuál de los departamentos pertenece. Para el departamento de La Paz tenemos una sola provincia, que es la provincia de Pedro Domingo Murillo y tenemos cuatro municipios de esta provincia, La Paz, el Alto, Mecapaca, Arachocalla y Palca. ¿Cómo veremos esto en nuestro teléfono móvil cuando realicemos la entrevista? Primero, deberemos escoger el departamento y tenemos que escoger entre La Paz y Oruro. Supongamos que escojamos La Paz. Entonces, en este ejemplo simplificado, para La Paz solo teníamos una provincia, que era la provincia de Pedro Domingo Murillo. Tendremos que escoger una provincia, que en este caso solo es una. y cuando la escojamos, deberemos escoger el municipio entre todos los municipios que pertenecen a esta provincia. Los municipios de La Paz, el Alto, Mecapaca, Arachocalla y Palca. En cambio, si cuando teníamos que escoger el departamento hubiéramos escogido Oruro, se nos abren las opciones de las provincias que pertenecen al departamento de Oruro. En este ejemplo simplificado tenemos tres, Sabaya, Carangas y Cercado. Y cuando seleccionamos una, por ejemplo, Cercado, se nos abren las opciones de municipios que pertenecen a esta provincia. Oruro, Caracollo, El Choro y Pario. Si en cambio, en Oruro hubiéramos escogido la provincia de Sabaya, una distinta, los municipios a escoger hubieran sido otros, hubieran sido los municipios de la provincia de Sabaya, Sabaya, Coipasa y Chilipaya. Bien, segundo tema, ¿cómo utilizar códigos de barras? Puede ser interesante poder leer códigos de barras mediante nuestro teléfono móvil e introducirlos como respuesta. Por ejemplo, tenemos en un experimento en campo las parcelas identificadas mediante código de barras y queremos saber en qué parcela nos encontramos, leeremos simplemente el código de barras. Es una cosa muy parecida a la geolocalización. Odecap Collect permite leer códigos de barra y códigos QR como permite obtener localizaciones GPS o permite tomar fotografías. Simplemente habrá que entrar una nueva pregunta, por ejemplo, lea el código de barras en la parcela y como hemos visto funciona igual que una geolocalización. En la hoja Survey entraremos una nueva pregunta, el tipo será barcode, el name será como siempre el nombre con el que identificaremos el código, de barras o el código QR y el label la pregunta que el entrevistador pueda leer en pantalla. Tercer tema, la hoja Settings. Habíamos visto en la primera introducción, la primera presentación, en el primer vídeo introductorio, habíamos visto que había una hoja Settings, que habíamos puesto algunas cosas, pero nunca más la habíamos utilizado. Bien, vamos a ver ahora qué utilidades puede tener. Para empezar, la hoja Settings no es obligatoria, por lo tanto, lo que hemos ido haciendo hasta ahora era perfectamente válido, aunque no tuviera una hoja Settings. Sin embargo, sí que podemos crear una, nombrar una nueva hoja Settings y darle un nombre a sus distintas columnas. Algunas de ellas ya las habíamos visto en el vídeo de introducción. Form Title es el nombre del formulario que se presenta al entrevistador en pantalla y Form ID es el nombre utilizado por Form Hub para identificar el formulario y poder bajar los datos de las entrevistas realizadas, cuando vayamos a bajar los datos ya entrados o a consultarlos en el servidor. Aparte de estas dos columnas que ya habíamos visto, hay más que podemos utilizar. Aquí les presentamos algunas que pueden ser de un cierto interés. Con Submission-URL entraremos la URL de un servidor al cual se enviarán las encuestas realizadas. Con Public Key lo que haremos es encriptar nuestro formulario. En este caso, necesitaremos incluir una clave pública, Public Key, en el formulario. Y finalmente, Default Language nos servirá si utilizamos, si tenemos nuestro formulario en más de una lengua, nos permite definir qué lengua tenemos por defecto. Si ustedes ya han realizado y han utilizado formularios con más de una lengua, verán que por defecto siempre es el inglés. Bueno, pues aquí podemos definir la lengua que nosotros queramos como lengua por defecto que nos aparecerá en las entrevistas. Hay más cosas. Una que puede ser extraordinariamente interesante es poder darle, también utilizando la hoja Settings, Nombre a la encuesta. Este nombre lo veremos solo en nuestras encuestas ya realizadas en nuestro dispositivo móvil. Pero nos puede ser muy útil, como veremos más adelante, para localizar rápidamente una encuesta para supervisión, para corregir errores, etc. En la hoja Settings necesitaremos nombrar una nueva columna como Instance-Name y en ella le daremos un nombre que debería ser distinto para cada encuesta. En nuestro caso, utilizamos un nombre en el que tendremos la fecha de realización de la entrevista más el nombre más el apellido del usuario, del entrevistado. Esto lo haremos mediante concatenar, unir en una misma palabra, primero la fecha, con Today ya vimos que podíamos obtener la fecha, String lo que hace es convertir un formato fecha a un formato texto, el nombre del entrevistado, el apellido del entrevistado y separado, por ejemplo, entre guiones. Podíamos utilizar otro tipo de nombre que nos sea útil el nombre del municipio, el nombre de la comunidad y el nombre de la casa, la fecha, el nombre del entrevistador, el nombre del entrevistado o el nombre de la casa, etcétera, etcétera. La que nosotros creamos que nos vaya a ser útil. Pero sí que es muy útil y muy recomendable darle nombre a una encuesta. Si no, Odeca Colet le dará el nombre que quiera y después intentar buscar una encuesta en particular nos va a ser extraordinariamente costoso. Un ejemplo. Obtendremos en nuestro móvil, una vez realizadas las encuestas y dándole el nombre que acabamos de ver, la primera encuesta, 2014-07-28-José-Lóez. La fecha de realización ha sido el 28 del 7 de 2014, el entrevistado tenía por nombre José y el apellido Lóez. La segunda encuesta tiene este nombre, 2014-07-28-Maria-Job. Darle un nombre a una encuesta, como ya hemos visto, es extraordinariamente útil. Especialmente para la supervisión, para la búsqueda de encuestas, para buscar una encuesta en particular, para detectar errores, para identificar rápidamente encuestas si hay que repetir una visita, por ejemplo. Les recomendamos muy encarecidamente que utilicen este setting. Una cosa que ustedes seguramente ya han ido viendo mientras les presentábamos las distintas entregas anteriores de material, que utilizábamos colores cuando teníamos los nombres de las columnas, cuando empezaba y acababa un bloque, etc. Bien, este uso de formato es muy útil para la lectura del formulario, para entender cuando empieza y acaba una sección, para entender dónde empieza y dónde acaba las preguntas que vamos a repetir, para entender cuáles son el título de cada una de las columnas, etc. Nosotros utilizamos aquí estos settings que les hemos mostrado, por ejemplo, el nombre de la columna, lo hacemos con fondo azul, las letras en blanco y en negrita, resaltadas. Los principios y finales de grupo los hacemos en un color naranja o marrón, más oscuro para el begin, para el inicio del grupo, más clarito para el final. Y además, las palabras clave de begin group y en group las ponemos en negrita para un mayor resaltar. Y de esta manera, fácilmente podemos ver en nuestro Excel, en el Excel del formulario, podemos ver muy rápidamente dónde empiezan y dónde acaban las preguntas, los bloques de preguntas. Las repeticiones las hacíamos en azul oscuro y las letras en blanco y el final de la repetición en azul mucho más claro, en repeat y las letras en negro. Ustedes pueden utilizar los formatos o no, no son obligatorios. Su uso no altera el cuestionario, no altera lo que se ve por pantalla del teléfono móvil ni los resultados en el agregador. El uso de colores y formatos es libre. Podemos utilizar el que más nos guste. Sin embargo, les volvemos a recomendar muy encarecidamente que los utilicen y que además utilicen siempre los mismos. Pueden utilizar los nuestros o pueden utilizar otros. Pero utilicen, utilicenlos y utilicen siempre los mismos colores. Les ayudará extraordinariamente a la lectura de su formulario. ¿Cómo referenciar un valor? Esto es algo que hemos ido viendo repetidamente y que aquí vamos a detallar un poquito más porque la forma de referenciar el valor a la respuesta de una pregunta anterior es distinto según los casos. Hemos visto que nos interesa que podemos referenciar el valor de la respuesta a una pregunta para, por ejemplo, restringir los valores que puede tomar una respuesta. Una pregunta será válida solo si toma un determinado valor su respuesta y no será válida si toma un valor fuera de los permitidos. Nos permite saltar preguntas o activar preguntas o bloques de preguntas según el resultado. Habíamos visto en una entrega anterior que saltábamos preguntas y el entrevistador era menor de 18 años o también para los cálculos dinámicos que habíamos visto en la entrega anterior. ¿Cómo se hace esto? Bien, cuando se referencia el resultado de la misma pregunta lo haremos con un punto. Por ejemplo, en la pregunta sobre la edad del entrevistado punto mayor o igual que cero en la columna Constraint nos dice que la pregunta será validada la respuesta a esta pregunta será validada si se ha introducido un valor mayor o igual que cero. En un segundo ejemplo vemos que la restricción es un poco más elaborada. Entonces, nosotros validaremos la pregunta si la respuesta a esta pregunta punto es mayor o igual que cero y menor o igual que ciento cincuenta es decir, está incluido entre cero y ciento cincuenta o es igual a nueve, nueve, nueve que es un valor que utilizábamos para los casos en los que se desconocía. cuando en lugar de referenciar la respuesta el valor de la respuesta de la pregunta que se está formulando se quiere referenciar el valor de la respuesta a una pregunta anterior lo haremos mediante este formato dólar y entre llaves el name de la pregunta. Habíamos formulado por ejemplo una pregunta sobre cuántas personas viven en el hogar y el name de esta pregunta era personas. Ahora formulamos una nueva pregunta en la que preguntamos cuántos adultos viven en el hogar. Bien, para validar esta pregunta el número de adultos tiene que ser menor o igual que el número de personas en la casa permitiendo que a niños, por ejemplo. ¿Cómo lo referenciamos? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta con un punto será validada si es menor o igual que el valor de la respuesta a una pregunta anterior la pregunta que tenía name personas. De esta manera con esta restricción de aquí vemos las dos las dos formas de referenciar referenciar el valor a la pregunta actual mediante el punto y el valor a la pregunta a una pregunta anterior mediante el dólar. además cuando se referencia el resultado de una pregunta anterior con type select multiple recordemos que el select multiple nos permite seleccionar más de un posible valor todas las otras preguntas solo admiten un resultado un valor el select one el integer el text etc. admiten una sola entrada por lo tanto el valor este es único en cambio en el select multiple podemos entrar varios valores y por lo tanto hay posibles distintas posibles respuestas la forma de acceder de referenciar este valor es un poco distinta necesitaremos escribir selected y entre paréntesis valor a referenciar coma el name el la hoja choice entre comillas en cualquier otro caso ya lo hemos visto será el punto o el dólar ya ves el name de la pregunta veamos un ejemplo de pregunta de selección multiple como acabamos de ver el valor a referenciar lo haremos mediante el punto o mediante el dólar mediante el punto si es la referencia a la misma estamos referenciando la misma pregunta una respuesta a la misma pregunta y el dólar entre llaves el name de una pregunta anterior si es una pregunta anterior ejemplo en la hoja surbi tenemos una pregunta select multiple en la que preguntamos que medios de comunicación e información se utilizan se tienen en la casa en la hoja choices este select multiple teníamos varias opciones una de las cuales era teléfono móvil bien si nosotros queremos hacer algo preguntarle por ejemplo el número de teléfono móvil si tiene solo en el caso que tenga teléfono móvil recordemos que esta pregunta es select multiple por lo tanto puede seleccionar esta y otras opciones lo lo referenciaremos de la siguiente manera valor a referenciar si estamos haciendo esta referencia en esta pregunta será un punto si esta referencia es en una pregunta posterior al select multiple lo haremos mediante el dólar y llaves y la respuesta es teléfono móvil fíjense como este valor va siempre entre comillas simples bien estas restricciones pueden tomar formas más o menos sencillas o formas bastante complejas mediante los operadores lógicos se pueden complicar mucho las condiciones el and nos permitirá nos dirá que deben cumplirse las dos condiciones equivalente a un i el or es equivalente al o y dice que debe cumplirse al menos una de las condiciones y el not equivale al no dice que no debe cumplirse la condición veamos un ejemplo de condiciones en este caso más simples después las veremos más complejas este ejemplo ya lo hemos visto hace un momento validaremos la pregunta sobre la edad del entrevistado si la respuesta está entre 0 y 150 para para obligar a que se cumplan las dos necesitemos poner un and entre las dos condiciones de esta manera deberá cumplirse que sea mayor la respuesta a esta pregunta sea mayor que 0 y al mismo tiempo menor que 150 deben cumplirse las dos condiciones hemos visto que si la edad es desconocida se sugería entrar el valor 999 por lo tanto 999 es un valor que aunque sea mayor que 150 es válido entonces para validar esta pregunta la respuesta deberá ser un valor entre 0 y 150 o ser igual a 999 bueno pues esto lo entramos mediante esta condición la respuesta tiene que ser mayor que 0 y menor que 150 o debe cumplirse esta o que sea igual a 999 tiene que cumplirse una de las dos que sea igual a 999 o que se cumpla que es mayor que 0 y menor que 150 el o nos dice que solo debe cumplirse una de las dos para validar la respuesta veamos un tercer ejemplo a la pregunta cómo se provee de agua el hogar el name en la hoja survey era igual a agua supongamos que las respuestas posibles podrían ser las siguientes estamos haciendo una versión simplificada para no complicar demasiado las distintas opciones pueden ser agua de grifo agua embotellada al agua del grifo el name en la hoja de choices es grifo el agua embotellada el name es botella otros el nombre en la hoja de choices es otros y no sabe no contesta es ns la respuesta puede ser múltiple la casa puede proveerse de distintas maneras de agua por tanto podemos responder a varias preguntas sin embargo la respuesta no sabe no contesta es incompatible con todas las otras y por lo tanto no podemos validar una respuesta que conteste no sabe no contesta y alguna de las otras opciones por lo tanto deberemos poner deberemos introducir esta restricción not select vamos a ver lo que lo que aquí la tienen escrita vamos a ver como 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 la interpretamos la respuesta será validada si no se cumple que se ha seleccionado no sabe no contesta recuerden que es una pregunta select múltiple por lo tanto para referenciar el valor necesitamos el selected como es una respuesta a esta pregunta es un punto y el no sabe no contesta era ns el name era ns bien la respuesta sea validada si no se cumple que sea seleccionado no sabe no contesta y al mismo tiempo y también alguna de las otras tres opciones agua de grifo agua embotellada y otros podemos verlo de otra manera la respuesta será validada si se ha seleccionado no sabe no contesta pero no al menos una de las otras tres o bien la respuesta será validada si no se ha seleccionado no sabe no contesta y se ha seleccionado alguna de las otras tres opciones bien con esto acabamos la entrega de materiales mediante vídeos a partir de ahora ya será cuestión de ir refinando de ir viendo consejos de ir viendo mejores maneras de hacer las cosas y todo esto lo iremos discutiendo en el forum mientras tanto mientras trabajan esta última entrega de material como siempre si tienen dudas si necesitan alguna aclaración si necesitan soporte de algún tipo el forum es la la vía para canalizar todas estas cosas también si tienen interesantes materiales que compartir o tienen algún cuestionario suyo que creen que sería bueno compartir y que lo trabajáramos entre todos con preguntas interesantes que podemos resolver mediante la sintaxis ya que es LS Forms pues no duden en hacerlo les iremos colgando más materiales más actividades para ir realizando en el forum nos seguimos encontrando en el forum y esperamos que estas entregas les hayan sido útiles muchas gracias y nos vemos en el forum y nos vemos en el forum Gracias.